Grand Manor y Carriage House se hacen con dos tejas de base completas. Son tejas extra grandes de 18 x 36 pulgadas y se colocan con una exposición de 8 pulgadas. Cada teja completa lleva 5 clavos. El bastidor de columna vertical de 4 pulgadas y media sirve para ambos productos. Carriage House también puede instalarse en 6 hileras de 4 pulgadas y media en diagonal.